Hola de nuevo, aquí os traigo un nuevo tutorial de maquillaje Y como estáis viendo en el título está inspirado en una famosa que es Megan Montaner Es una actriz española Ella llevaba este maquillaje en la gala de los Goyas del año pasado Y me encantó y lo tenía guardadito desde el año pasado para recrearlo en el canal Y creo que es perfecto para aprovecharlo ahora para la fiesta Así que si os gusta, espero que os quede a ver el paso a paso Empiezo aplicando una prebase para sombras para que dure más tiempo el maquillaje de ojos y además no salgan pliegues Voy a utilizar un corrector de mi tono de piel un poco más claro para igualar el tono del párpado También podéis utilizar una sombra en crema En este look sobre todo voy a utilizar la Naked Ultimate Basis Que es una de las últimas paletas que ha sacado Urban Decay Y voy a coger este colorcito tono piel o mi tono de piel un poco subido Para crear una base con un pincel bastante suelto Que me ayudará después a difuminar los colores que aplique en la cuenca Y ahora con un marrón medio vamos a empezar a oscurecer la cuenca Lo aplico justo primero en la cuenca y lo vamos subiendo poco a poco hacia la ceja Como ya hemos aplicado el otro color anteriormente veréis que es súper fácil integrar los colores Y ahora voy a combinar estos dos tonos de la paleta para que me quede un marrón más rojizo Y vamos a oscurecer la parte más interna de la cuenca No hace falta que subamos, nos quedamos ahí concentrados y lo intentamos integrar con el marrón anterior Y ahora paso a maquillar el párpado móvil Aplico una sombra en crema, esta es la Husky de Nabla Lo he dejado para el final porque tiene muchísima purpurina Y si la voy aplicando y después difumino me llevo la purpurina por todas partes Así que lo hago ahora con mucho cuidadito de integrarlo todo bien Y termino de maquillar el párpado móvil con este pigmento de Martora Que es entre un tono dorado, verdoso, apagado, no sé, un color muy raro pero precioso Maquillo el párpado móvil y lo integro con todo lo anterior Antes de seguir con los ojos voy a neutralizar mi ojera con este corrector de Kryolan Que es en un tono salmón Y ahora sí continuamos con los ojos Voy a iluminar el lagrimal con este pigmento de Nis que queda súper intenso Y además si vais controlando la cantidad voy a utilizarlo hasta como iluminador de rostro Que queda precioso Volvemos a la paleta de sombra y cogemos este marroncito de aquí Que es un poquito más oscurito que el que utilicé en la cuenca para utilizar de transición Y lo voy a aplicar por todo el párpado inferior Que quede bien difuminado Y con un poquito de sombra negra que puede utilizar la misma de la paleta Voy a sombrear muy entre las pestañas No bajemos el color oscuro muy abajo Paso a hacer el delineado Y en este caso siempre os lo digo Ves a lo que estéis más cómodos A lo que más os guste Ella lleva un delineado bastante sencillo Algo gordito pero no tiene mucha más complicación Yo siempre recomiendo para este tipo de delineado coger un pincel biselado Y ya lo que se vaya haciendo la maña cada una En las pestañas inferiores con lo que me queda en el pincel No cojáis productos nuevos para que quede muy poco producto Vamos a pasarlo también entre las pestañas Y con el mismo pincel con el que aplicamos la sombrita antes lo vamos a difuminar Maquillo la línea de agua con un tono beige También podéis utilizar alguno que sea como perladito o champán Que tenga brillito, vamos Ya solo quedaría aplicar máscara de pestañas Y también unas pestañas postizas si se prefiere Y ya quedaría terminado el luz de ojos Así que ya podemos pasar al rostro Con estos dos correctores voy a sacar mi tono Porque el mío exacto no lo tengo Y voy cubriendo imperfecciones que tengo por el rostro Utilizo por Fesional de Benefit para disimular los poros Y también pequeñas líneas de expresión Y mientras se asienta el corrector y la prebase Voy a maquillar el arco de las cejas con el tono vainilla que viene en la paleta Y luego con el color que es un pelín perladito Que es el único que tiene un poquito de shimmer o de satinado Voy a iluminar la zona más alta de las cejas Ahora aplico la base de maquillaje Yo voy a utilizar esta de L'Oreal, la infalible Pro Glow Que la conseguí por eBay porque aún no sé cuándo Pero espero que pronto aún no se vende en España El acabado es muy bonito Queda jugosa pero tampoco es brillante Como una Face & Body y me encanta La verdad es que por ahora estoy muy contenta Voy a darle volumen al rostro con este dúo de NYX Primero utilizo el más oscuro Que este sí es un tono más topo Porque no es como el Universal que es un poquito más bronceado Sino que he cogido este que es un poquito más topo en este caso Y lo voy integrando con la Beauty Blender Y voy a utilizar el tono más claro en lugar de corrector Para iluminar las zonas que quiero resaltar Ya sea la nariz, la zona alta del pómulo El arco de cupido, la barbilla y el centro de la frente Que bella yo Y evidentemente lo difuminamos todo Bueno a no ser que quieras ir en plan indio A ir tú a darte una vueltecilla Que también es factible Voy a iluminar un poco así satinado En crema también Con este de Becca Que es el opal pero en líquido Y ahora toca sellarlo todo con polvo Como sabéis últimamente Yo estoy sellando sobre todo las zonas centrales Y luego ya donde vaya el bronceador El iluminador y el colorete Pues ya me termina de sellar esas zonas Aplico los chocolates de Soleil Como bronceador en las zonas donde apliqué el contorno anteriormente Y así le doy un poquito más de calidez Y no queda tan grisáceo Como colorete voy a utilizar uno muy natural Que es el Madly de Nars Pero tened cuidadito Porque si os pasa como a mí Que os confiáis Os podéis encontrar con un parchetón increíble Y ahí ya me puse a difuminarlo como loca Con una brocha más grande De iluminador en polvo Utilicé los de Jorge de la Garza Y lo apliqué con un pincel de abanico Y en los labios no conseguí encontrar Una combinación que fuera exactamente igual A la que ya lleva Pero bueno Utilicé el perfilador de MAC En el tono Burgundy Que es un borgoña bastante oscuro Después utilicé el Wicked de Lime Crime Por la parte más externa Para que quedara bien definido Y para dar el efecto degrade Puedo utilizar el Russian Red de MAC Por la parte interna Y luego ya fui integrando Ayudándome del Wicked y del Russian Red Para que quedara bien difuminado Y ya daríamos por terminado el maquillaje Y hasta aquí todo el vídeo Espero que os haya gustado Si así podéis darle dedito arriba Si lo recreáis para la fiesta Y me queréis mandar fotos Enlaces De vuestras fotillos De vuestros maquillajes Yo encantada Me hace muchísima ilusión Podéis suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho También podéis seguirme por mis redes sociales Que os lo dejaré por aquí abajito Que es Makeup Goddess Y así podéis cotillearme Pues mi día a día Así que nada Ya me despido Un besote enorme Y cuidaros mucho ¡Hasta luego!